Con el objetivo de que la población y las diferentes autoridades se sumen a la lucha, es que este miércoles en horas de la tarde se llevó a cabo una actividad en el Complejo Cultural promovida por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto debido a la gran cantidad de casos de dengue que se registran y dos de chikungunya, excepto el de SICA que aún no hay ningún caso. La idea, bueno, nosotros constantemente estamos reuniéndonos con las autoridades de la Caja y en este caso con las autoridades de la Municipalidad, siendo que los últimos acontecimientos de principios de año, en donde se ha visto la presencia del virus SICA en el país, a pesar de que no se haya documentado la transmisión interna, pero bueno, hay que levantar las alertas. En nuestro caso tenemos el dengue en el cantón, ¿verdad? y conocemos de la distribución del Sanku Aedes aegypti, que en este caso es el mismo que transmite las tres enfermedades, dengue, chikungunya y ZICA. La directora de salud hizo un llamado a la población para que elimine los criaderos que reproducen el mosquito transmisor, pues es importante luchar juntos para evitar más casos. Se le da, nosotros constantemente, todas las semanas tenemos reportes de casos, el cierre del año anterior y el inicio de este año, pues ha tenido, si se quiere, un repunte de casos, es decir, se nos han reportado más casos de los que esperábamos, por ejemplo, en esta semana, solo de esta semana se han reportado 27 casos. En total, ¿cuántos casos del año? Este, en realidad, vamos a ver, tenemos 13 casos la primera semana, ya con datos depurados, 13 casos de la primera semana, 17 en la segunda, 21 en la tercera, es más o menos el promedio que se lleva. Pérez Celedón es un cantón donde se registran gran cantidad de casos, de ahí que se tiene que prestar más atención. Bueno, no tenemos, este, la enfermedad de Zika es porque no está, no está circulando el virus. Tenemos, tenemos, creo que son dos casos de chikungunya que, bueno, vamos a lo mismo, sí, en Pérez Celedón, vamos a lo mismo, ¿verdad? Todos los esfuerzos deben dirigirse hacia la eliminación de los criaderos porque tenemos documentado que existe el zancudo, el zancudo convive con nosotros, como lo han dicho las autoridades del Ministerio de Salud, pues están todas las casas, es, es, tenemos, le damos las condiciones adecuadas, en este caso las condiciones topográficas y climáticas del cantón lo convierten en un punto rojo. También las autoridades de salud afirman que realizaron fumigaciones en los barrios donde se registran la mayor cantidad de casos, sin embargo aclaran que este tipo de acciones solamente elimina los mosquitos ya adultos, por lo tanto es necesario eliminar todos los criaderos.